Maldigo mis inicios en amargo dolor y aflicción Eso hizo que mi amor fuera tan alto Y yo tan abajo Perdón No tengo nombre Nací hace dos días Es broma ¿Puedes llamarme? V ¿Lo encontraste? No sé lo que encontré, pero... Creo que vi a unos demonios bailando Bueno, entonces supongo que seguimos adelante La espada del diablo de Aspart está en fin Dante Si nunca hubieras existido Entonces yo ¡No lo hagas, sube! ¡No, no, no! No, no, no I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all Gracias por ver el video.